La realidad desde el punto de vista sanitario de la gente que ha sido desplazada en la Ciudad de Florida y sobre todo en el 25 de agosto, está bajo control. Está bajo control no quiere decir que no esté exenta de riesgos. Es una población que tiene muchos factores de riesgos sociosanitarios, que es una población con muchos niños, es una población que tiene enfermedades crónicas, los adultos que vienen arrastrando desde antes y que en esta situación de desprotección desde el punto de vista de techo, cambios de temperatura bruscos y demás, aumenta mucho el riesgo de que surjan enfermedades infectocontagiosas que no existían previamente, como las respiratorias o las que se transmiten a través del tubo digestivo y que cuando no hay un adecuado funcionamiento del saneamiento, como es en este caso, en donde los pozos negros se inundan y se desbordan, existe el riesgo de enfermedades como la hepatitis y otro tipo de parasitosis que se transmiten a través de las aguas. Esos son los riesgos actuales y es lo que el sistema de salud que hace y el COMEF, el prestador privado, están trabajando controlando esa situación.